Tiene la deferencia de atendernos el doctor Mauro Blagoombarda, analista internacional y profesor de la Universidad de El Salvador. Doctor Blagoombarda, Mario Nacinó, que saluda. Gracias por atendernos. Hola Mario, buenas noches. No, no, al contrario, gracias a usted por llamarme. Bueno, bueno, este... Le habíamos prometido que lo íbamos a molestar nuevamente porque pasaron unos días ya, pero bien vale la pena analizar lo que ya usted había anticipado en su momento, previa a la elección europea, que sigue Europa un poco escorada a la derecha. Si bien el centro mantuvo el protagonismo, hubo un incremento de los votos de derecha. Y por otra parte, en la otra punta, más para Oriente, un Putin que hizo una propuesta de paz, que parece más que una propuesta de paz, un ultimátrico de rendición. Me quedo con todo lo que ocupé. Las condiciones de rendición, claro. La verdad que no parece una propuesta de paz. Si me quedo con todo lo que ocupé ilegalmente, es más un ultimátum de rendición. Mientras, además, sigue juntando para el lado de Oriente algunas... Ya sabíamos que tenía algún apoyo desde el punto de vista material, pero ahora simbólicamente con esta visita a Corea del Norte. Mauro, todo bien. Sí, señor. Bueno, siendo primero el tema de Europa. Lo que demuestra el resultado es una tendencia, ¿no? Por ahora es una tendencia, porque como usted bien dijo, el centro todavía sigue controlando el Parlamento Europeo, pero hay una tendencia hacia partidos de derecha, sobre todo en Alemania y en Francia, ¿no? Ahí se vio más. Que preocupa a Bruselas, porque lo que se está cuestionando acá es ya directamente el proyecto de Unión Europea. No nos olvidemos que, en definitiva, hubo a lo largo de la historia muchísimos proyectos de Unión Europea y que muchos fracasaron. Entonces, uno ya puede empezar a preguntarse, ¿fracasará la Unión Europea? Fíjese usted que desde el 91 hasta aquí han logrado la unidad en el ámbito económico. En el ámbito económico sí ha sido eficiente y le va bien, y Europa en ese juego es uno de los actores importantes. Pero la Unión Europea ha fracasado en el proyecto de unidad política, ha fracasado estrepitosamente en el ámbito militar, es decir, no tiene un proyecto de defensa propio y con la guerra de Ucrania ha quedado más que en evidencia. La defensa de Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo sigue dependiendo de Estados Unidos, de alguna forma? Exacto, totalmente. Fíjese que Macron, en el último reportaje que dio al diario The Economist, habló de que Europa necesita autonomía estratégica. Y la respuesta en las urnas fue de la gente que más bien está en contra de Europa. De hecho, muchos de los partidos que han ganado en sus países, son países que proponen cortar la ayuda a Ucrania. Es decir, me parece que esta tendencia, insisto, porque por ahora es eso, hay que ver qué pasa en el futuro, se empieza a abrir paso y pone en riesgo el proyecto directamente de unidad europea. La guerra de Ucrania ha puesto al descubierto la debilidad europea. Eso es. Es decir, hasta ahora es solamente un proyecto económico, que funciona muy bien, con la economía, han abierto las fronteras entre ellos, hay cooperación. En el aspecto político han fracasado, no hay unidad de criterio. Por ejemplo, mire el tema de la inmigración, cómo sigue dividiéndolos. Ahora, cuando fue la reunión del G7, como Italia está preocupadísima y mantiene siempre su preocupación por el tema de que Italia es la puerta de ingreso de los inmigrantes ilegales, mientras que después acusa a los países centrales europeos de lavarse las manos y dejarle el problema a ellos. Es decir, no ha resuelto ese tema y no ha resuelto, para mí el más importante de todos, el tema militar. Europa no tiene defensa propia. Depende, como usted bien dijo, de Estados Unidos. Es decir, está sometido a Estados Unidos. Por eso es lo que vemos en la guerra de Ucrania. Hay que volver a elegir la sucesora de Ursula Barthelein, que de alguna forma... Pero dicen que va a ser electa, ¿no? Por eso, por eso, digo yo, eso de alguna forma también reacciona de alguna forma el liderazgo que les guste o no, sigue teniendo Alemania por peso propio dentro de uno de los dos de nosotros. Sí, igual que yo también no soy un experto en la vida de esta mujer, pero sé que ha tenido también bastantes méritos propios, ¿no? Ella. Entonces, que también es una persona que es aceptada, tiene un protagonismo también internacional, pero no está acompañado por la fuerza. Y que no me refiero solo a la fuerza de a ver cuántos ejércitos tiene. Directamente no tiene autonomía. Es decir... Vamos al tema ruso. ¿Hasta dónde se va a estirar el piolín? ¿Hasta dónde se va? ¿Dónde se puede cortar el hilo? Porque la verdad, unos, de alguna forma, los que están del lado de la OTAN aguantan como pueden, ayudan a Ucrania como pueden, incluso ya anunciando grandes paquetes para la reconstrucción, porque tienen muy afectado el sistema energético. Sí, pero más o menos ayudan. Yo creo que el que ayuda es Estados Unidos, en principio. Los demás mucha, mucha plata no están poniendo. De hecho, yo ya estuve viendo algunos en Alemania que quieren dejar de subvencionar a los migrantes ucranianos, a la gente que se escapó de la guerra. Es decir, justamente, por eso lo que le decía, que los partidos de derecha que han ganado las elecciones son los que están proponiendo dejar de ayudar a Ucrania. Claro. Europa no está poniendo sus tropas, no está haciendo nada. Lo de Macron también quedó como una bravuconada cuando dijo de ir a pelear. No está haciendo a nadie a pelear. Por eso Putin se puede dar el gusto de hacer esa burla, de decir, mi propuesta de paz es que me quedo con todo lo que tomé, y encima ustedes no pueden después incorporarse a la OTAN. Como ustedes bien decían, son condiciones de una rendición de paz. Ahora, por el otro lado, también se reunieron 80 países en la cumbre por la paz, pero fueron 80 países, pero el país que tenía que ir era Rusia, y a ese no lo invitaron. Entonces, ¿cómo van a hacer una cumbre por la paz? Y va a un solo lado. Está bien, Zelensky logró reunir más de 50 presidentes, entre los que estuvo el nuestro presidente Milay también, dándole su apoyo. Pero también lo llaman cumbre por la paz. Es decir, fíjese usted que en la misma semana, de ambos lados se hacen maniobras que son ineficientes. Uno que dice, bueno, una propuesta de paz, rendite. Bueno, eso no es una propuesta de paz. Y del otro lado, llaman a una cumbre por la paz, y no llaman al otro país que está en guerra. Entonces, ¿qué cumbre por la paz puede haber? A ver si va uno solo. Me parece que es algo que venimos diciendo desde que empezó la guerra, que a Estados Unidos, ni a Estados Unidos ni a Rusia, les interesa mucho la paz. Creo que se sienten muy cómodos en este clima de conflicto, que les trae ganancia a ambos países, y les traen también un escenario en el que ellos a lo mejor se manejan más cómodamente que el que tiene por delante Europa y China, que sí se ven perjudicados por la guerra de Ucrania. ¿No? Mauro, le agradezco muchísimo por estar con vosotros. Ha sido muy, muy amable. No, por favor, al contrario. Le mando un abrazo, Mario. No, igualmente. Gracias, gracias. Como siempre, ampliando, aclarando estos temas que son tan... No hay que dejar de, lo dije muchas veces, del marco internacional en el que estamos moviéndonos. Bueno, era el doctor Mauro Labombarda, analista internacional.